¿Una emprendedora nace o se hace? Fue de las primeras cosas que me cuestioné al empezar con este proyecto tan bonito. Y es que en ese momento no sabía si yo valdría para todo esto. Si podría diseñar algo, si me saldí la creatividad, si podría mostrarme en redes sociales, si podría grabar un vídeo, grabar una voz o si me daría demasiada vergüenza. Pero hoy te puedo decir que yo creo que una emprendedora se hace. Si bien puedes nacer con un don innato o con las ganas porque lo has visto desde pequeña, una emprendedora se hace a base de esfuerzo. Y hace poco escuché una frase que resonó muchísimo conmigo y quiero compartir contigo. Y es que te des cuenta que si los demás ya confían en ti, es porque ya estás lista. Confía tú en ti.